Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PCT. El iPhone 7 y el iPhone 8 van a pasar factura por la pérdida de la batalla de Apple contra Qualcomm con respecto a las patentes en Alemania. Y una noticia curiosa con respecto a los iPads del próximo año que se los voy a comentar rápidamente. Así que, ¡vamos allá! Así es señores, la empresa de chips ya tiene su primera victoria contra Apple. Ustedes ya conocen el caso de Qualcomm y las patentes que quiere usarla en contra de Apple para poder hacer que los dispositivos en China se dejen de vender totalmente. Mediante una demanda con pullas, con portavoces peleándose por los argumentos, pues eso la empresa de chips lo ha llevado a Alemania para también ver el caso y que los iPhones se censuren. Y pues ha logrado que el iPhone 7 y el iPhone 8 se dejen de vender obligatoriamente por el tribunal alemán. Por lo tanto, Apple ya no puede vender ninguno de estos iDevices en ninguna Apple Store ni tampoco en los Apple Premium Resellers hasta que en dado caso, como menciona AFP, apele y le devuelvan ese permiso. La división de Qualcomm está muy contenta, está happy y es más, van a usar recursos extra para que también se pueda aplicar estas medidas en China y puedan ganarle también la batalla a Apple. Causando severas pérdidas económicas en la sección iPhone para Alemania. En estos momentos, Apple ha caído de 160 a 150 en la bolsa y esta pérdida puede ser de que preocupe mucho más a los inversionistas en los próximos días y puede que sigan haciendo recortes. Apple va a apelar en Alemania, claro está, debe usar otros recursos adicionales como lanzar iOS 12.1.4 así como lo hizo con China con iOS 12.1.3 en su beta número 2 para reducir el impacto de las patentes que tenían Qualcomm en el sistema operativo para hacerlas invadidas literalmente. Entonces, algo así tiene que usarlo ante el tribunal alemán y estaremos atentos ante los resultados y también como quede el caso en China. Pero sí, las cosas están bien complicadas y Qualcomm se está saliendo con la suya. Pasando al iPad, tenemos una recopilación de Mac Rammors diciendo de que Apple estaría preparando un iPad básico de 10 pulgadas para el 2019 como entrada para los estudiantes y para todos y un iPad mini de quinta generación. Algo bastante curioso porque Apple no renova el iPad mini desde el 2015. Empezando por el iPad de 10 pulgadas sería un diseño nuevo no una calcación como si vimos el de quinta al de sexta generación del 2018 con mejoras internas sino que aquí tendrían un nuevo body y también un incremento en la pantalla. Teniendo en cuenta que solamente se van a subir 0.3 pulgadas con respecto al iPad de 9.7 que tenemos actualmente habrá una pantalla completa o solo una reducción de marcos una pantalla completa como tiene el nuevo iPad Pro o una reducción de marcos como lo tiene el iPad Pro de 10.5 pulgadas. Siendo un iPad de entrada para todos yo creo que por un tema de costes lo podrían dejar en una reducción de marcos como el de 10.5 que vería bien, cuajaría perfectamente y se podría aprovechar mucho más la pantalla y mejoraría la experiencia visual dando una sensación de perspectiva más agradable también el chip A11 Bionic o un posible A12 Bionic que es el que yo apuesto más porque hemos visto que el iPad de quinta generación y el iPad de sexta generación con los chips A9 y A10 Fusion han sido pues los más recientes que Apple ha incluido le ha dado siempre potencia muy alta y por qué no lo haría con este nuevo iPad de 10 pulgadas para que tuviéramos un nivel de potencia mucho más grande más sostenible y poderoso así que ese A12 es muy tentador y también unos 2 GB de RAM que se pueden mantener o ampliarse hasta los 3 GB de RAM sin aumentarse a 4 para que no se suba el precio se mantendría la compatibilidad con el Apple Pencil de primera generación y se incluiría la pantalla laminada puede ser que reduzcan ese airgap que tenemos en los iPad base actuales y también contribuiría a que la pantalla se viera mucho mejor su precio se mantendría 329 dólares o quizás sea más económico ya recuerdan ese descuento que vimos para las escuelas de 299 dólares que quedó muy bien y Apple lo puede repetir para el año que viene se ve un iPad muy interesante posiblemente lo lancen en marzo así que estaremos atentos a los extra que nos van a ir brindando en las próximas semanas para conocer un poquito más a fondo qué características tendría el próximo iPad de 10 pulgadas de entrada para todos y con respecto al iPad mini de quinta generación lo veo un dispositivo teniendo en cuenta lo que nos informan muy poco probable porque miren tenemos un iPad Pro de 12.9 un iPad Pro de 11 pulgadas y un iPad Pro de 10.5 en venta que está con un precio rebajado y el próximo iPad que se está hablando de entrada que va a ser de 10 pulgadas dónde entraría un iPad mini de quinta generación qué sentido tendría en el mercado o sea sería más costoso que un iPad de 10 pulgadas compitiría con él por el precio sería más costoso o sería más económico no cuaja eso que el iPad mini yo lo quiero mucho he sido su dueño que ahorita está en su cajita y guardado por el reemplazo de mi nuevo iPad pero viéndolo de una manera objetiva y analística hoy en día no tiene sentido para el mercado ni tampoco para el consumidor porque más irían por un iPad de 10 pulgadas teniendo un iPad de 9.7 pulgadas un iPad Pro de 10.5 un iPad Pro de 11 pulgadas a no ser que lo hagan pantalla completa que es cosa que yo no creo será compatible con el Apple Pencil ya ven es muy poco probable no tiene sentido no tiene un fin de ser a eso me refiero no entraría inteligentemente en el line-up de los iPads de Apple así que por esas razones no considero que podríamos ver un iPad mini de quinta generación aunque claro todo puede cambiar Apple quizá se le ocurra incluir uno de quinta generación próximamente y eso estará sujeto al tiempo y ahora quiero conocer su opinión ¿ustedes creen que haya un iPad mini de quinta generación con todos los criterios que yo he mencionado próximamente? déjenmelo aquí debajo en la cajita de los comentarios hay que esperar más detalles para esclarecer esos puntos que han quedado chiquitos así que les estaré informando suscríbase y active la campanita de notificaciones para que así no se pierda ninguna de las novedades sobre el mundo Apple con un lenguaje objetivo directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este video ante cualquier movimiento lo mantendré informado esto ha sido todo por hoy yo soy PST nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!